Mira lo que te puso la china ahi A Jorge dase lo que le huele el diente de placa Traigo que me vas a hueviar y te vas a echar una paja a la salud mía Yo ya lo estaba embolsando Una paja Mira pues yo puedo echarme una paja Ayer este me gané dos mil quetzales en una rifa que estaba en rifando Me creen o no me creen? Yo no me creen Va que son paja, va ahí esta mi paja mía Yo se que vos sos mas pajera que yo Mira la china no le da vergüenza cambiarse frente a los hombres mía Acá que estoy desnuda pues Vergüenza debería de darte Hija de... Dice que quiere ver la quicharra Mira hacia donde esta el pendejo No hombre yo... Si porque estoy en brasierpa no estoy ya Si es cierto Para que no me miren que no... Que mejor que ahora si pelado hay diferentes homas Que uno quita el brasierpa Hay que ser vivo unos pendejos Mira se quita el brasierpa que le mire la pompita marcada en la rusa y que... No se No se ya las veo Mira 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 Yo que yo Mira 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 cadenas Mira cadenas de cuello Ya van a poner Presión de puta Mira a comer muchachas Aquí Pero no se van a cambiar we La viernes se van a cambiar Vos si quieres ir a comer a tu casa dale y regresas Mi abuelo vengo Vaya entonces Vaya entonces Bueno pues entonces Que trajeron para comer muchachas? Mira yo traje Pollo Puchica Pollo Pollo Osea muchachas que Osea muchachas que Que la neta vamos a comer bien rico hoy Vamos a comer bien Y Miguel no esta muchachas Se la perdió Se la perdió Se la perdió porque Bueno no El come bastante No tiene llenadera Uy no No El Y vos de puta Mira muchachas bonito va Ah es que la La china dice que nos tiene algo Ya Dale Como dice que Dale Ah dale Soy tu vaquero La china dice que nos tiene No se una noticia Mala o buena Si muchachas Globos Venís de donde Se va a ir a cambiar no Mira que no quiere que le mire sus Ah Cambiarse va ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Ah? ¿Quien me dijo loca? ¿Quien me dijo loca? ¿Quien me dijo loca? Ya te voy a ver tu pico choco ¿Entonces qué? Contame Contame ¿Quieres ver? Yo vine a contar Dijo Con compañeros de trabajo Va que Este Ahí cargo una lista Tal vez ustedes podrían Mira que huevo lleno ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Es una Una rifa va que Es de una Por parte de una iglesia que están Oh Estos viendo va Y Son tres premios pero es dinero que van a rifar Ah ya ya El primer premio es de 500 quetzales Puchicas lo voy a ganar yo El segundo premio es de 300 También lo voy a ganar Y el tercer premio es de 200 quetzales Si lo gano lo dono Ajá ¿Entonces el domingo va a ser la rifa ya? Son No voy a enseñar para abajo porque hay números privados que no pueden enseñar Solo estoy enseñando los premios Ahí está Ah va Si porque hay números Que hay ahí Cállense Vendiendo números y con sorpresa Cállense Cállense A la A la A la A la A la A la gente que A la gente que le mire más billetuba Ajá A mí no me mire A A A A A Sí, es cierto Ahí que el que quiera apoyar Mucha, comprar los números Pero ahí dice que números Ya le está ganando 4 quetzales China, no seas así también No, a 5 dice A 5 está el Premio, entonces Miren, pues si compran uno Tienen posibilidades de ganarse Si se gana los 500 Ganan los 495 Si ganan con un número Miren, ahí viene la loca Ahorita que yo vi a Loba con su pelo Así y así Para esos que salen los de camino equivocado Ah, sí, de los demonios Loba, ¿cuántos números vas a comprar? Dice tu amiga Uno, que tacaño Mira, pues vos que sos más cercano Tienes que comprar unos 10 ¿Vos te vas a hambre? ¿Cuál número quieres? ¿Hambres ya se la burló? No, no pasó nada No, pero Michael Sí, Michael Sí, Michael Sí, directamente Ay, mi amor Mi flaco Vaya, ¿cuánto le vas a comprar hoy? A uno, mira De veras De compras Están nerviosas Loca ¿Por qué se escribís? ¿Por qué se escribís? ¿Zurdo? ¿Por las manos? ¿Zurdo? ¿Zurdo? ¿Zurdo por naturaleza? Sí, yo no soy zurdo ¿Por qué fueron así? Así nacen Sí, ya vienen ya con eso Pero no son contados los que están así Este, mi nena pequeña La, 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 enma Este, es zurdo también Yo con la zurda Perdón ahí por la palabra Pero ni el Ni el lucho Puedo limpiarme Se va a ir para el río Vas a comer miel de abeja Dame mío Pero pagalo de una vez, pues Sí, vos Das fiaos Tiene cuatro números Se he vendido Cuando ellos me van a A comprar Ya Pero no das fiaos Pa' la cara Yo te iba a preguntar Yo le he pagado las sopas a mí Ah, le doy las sopas Te lo doy Pero ya te voy a pasar con la de tu casa Y si no, te voy a echar la policía Vaya, ahí está Comprá otro tubo Vos, no tenés vergüenza Vergüenza a vos Que fiaos estás pidiendo Vos sos, vos sos, vos sos, este, loba Y tu apellido es sinvergüenza Ah, la loba Me come mierda, Jorge Gente, mira que tu cara es placa Cadena Chucho Pitbull Y todavía si estás pidiendo que te ayude uno No, que Me estás insultando Estás hiriendo mis sentimientos ¿Dónde puedo meter mi...? Allá en la orilla del cañal, mira Para que te robes el piso Como un ladrón Te robabas a la labra Es cierto Eso era antes Palabra Cuando era pequeño Ahorita ya no Nunca larga, dice Loba Eso era antes Cuando yo robaba Oye, ya ve Laura, así en serio Laura, de así huevú Este... 38 Vaya, mi amor Vaya, mi amor Vaya, mi amor No, hombre Que la china La china no es para... No, yo no tengo cariño China, vos no naciste Para un hombre Para un amor, va Solo para un O para dos O para tres O para cuatro O para los que se te... Pues sí, porque a mí varios me gustan No solo me gusta uno, va A mí me gustan varios A ella le gusta probar, entonces Se gusta Jorge, se gusta el marco, se gusta el invierno Todo se gusta Tener cuidado, porque también le gusta dar y recibir, dice También, para mí, para mí, para mí Oíste, la labra no amaga, vos Sí, ¿Qué? Pues la labra no amaga, vos Yo digo, ¿Cómo? ¿Cómo me fui a fijar yo en la... ¿Cómo ama, digo yo? ¿En quién? ¿Cómo me metí yo, me enredé con la labra, digo yo? ¿Y yo peor? Sí, esa es la pregunta que... Por lo menos la labra te descubrió a tu lado oscuro De que si casi tienes el gusano Sí, es cierto, es lo malo Sí, fue mucha mujer para él Sí, es cierto Te quedó grande, la llevo a papá Esa canción, sí Sí, es cierto Ocho, me faltan todavía, ocho ¿Cuántos? Miráme, ¿cuántos te faltan? Ocho números Contarlos, contarlos para ver ¿Cómo te ayudo, digo, contarlos? ¿Cuántos te faltan? Vaya, ocho números Ocho números Mira, pues ¿Para cuándo los tienes para venderlos? Yo te ayudo a venderlos ¿De que te los compras todos, no? Yo te ayudo a venderlos ¿Cuántos números? Yo hoy en la tarde voy a entregar la lista Ah, mira, ya no te puedo ayudar Entonces, lastimosamente Te quería apoyar, pues ya no se va a poder Tienes que venderlos todos obligatorios Mira, pues ahorita que te vayas Ponete pilas allá Mira, los pasas vendiendo Vaya, ponete pilas Yo te quisiera comprar, pero China, yo te quisiera comprar Pero lastimosamente Mi billetera, a ver dónde la dejé Yo iba a vender antes Cuando me daban en la escuela Ahí fue cuando iba a la iglesia Pensé que iba a vender Allí vieras, mira, pues Allá vieras ofrecido ahorita Donde estabas comprando la comida Y no le dije, pues Y la cara de manzana No quiso comprar Allí te hubieras puesto las pilas Es que no está la mera dueña Del comedor No, hombre, pero ahí estaba Donde están vendiendo las cervezas Todo eso ahí Eso no me cobran Solo para enamorarme Vaya, pues te enamoran Várate, pero comprando Te vas Enamorándote y... Es, es evangélica Miren, iglesia evangélica A mí me gusta más los cristianos Pero te gusta apoyar No vas a la iglesia Pero te gusta apoyar Sí Allá Oí que dice la Mirla, mirá Mirla, así como ella No tienen traer a la iglesia No es lo que estás diciendo vos, pe Yo antes hasta repartía Ofrecía comida también Pero puedes cocinar pues No, mira los huevos que le hiciste Le hiciste a Miguel, vos ¿Cuándo le vas a cocinar así a Jorge? ¿Qué p***? A Jorge o que como ya Hoy aprendí a cocinar O a ti mi amor Te cocino un caldito de pollo De menudo Te vas a arrancar ¿Qué te gusta? La casa de menudo Beso 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 Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Dijo el video Ay, ya lo voy Le hace a la paloma Ay, pero ¿por qué? Yo le dije que te lo bajara Con la lenguita La muchacha, yo tengo sed Dale, dale, dale Ay, qué doy muchacha ¿Qué? ¿Viene caliente? ¿Por qué no compraron hielo? Sí ¿Por qué no compraron hielo? ¿Por qué no compraron hielo? Ay, no Dijo el m*** Ay, no Miren a Mike Qué p*** Para su mecha Yo mismo hago muchos tutoriales de YouTube Cuando mis amigos se ponen a tomar Salud por ellas Salud por ellas Salud por las Mira, pues salud por las olvidadas Ojo Qué amiguito este, güey